Hace unos meses atrás yo recibía digamos que unas extorsiones por parte de dos empleadas desempleadas de la institución en donde tenía que darle 150 mil pesos de lo contrario ellas en una historia no escribían los nombres de los exámenes y por lo cual no eran válidos para la para la institución y no me pagaban de tal manera que yo le daba los 150 para que ellas hicieran correctamente la historia y un día decidí no cancelarlo pues me mandaron unos videos, unos audios, me mandaron unos audios donde hablaba un señor creo que es el esposo de una de ellas amenazándome que si yo no le entregaba esos 150 mil pesos a las buenas o a las malas y que tuviera en cuenta que yo tenía mi carro ahí afuera y me lo podían bajar. A raíz de esa llamada apoyé a la señora divina para una denuncia porque yo también estaba involucrado en esa maldad que quiere hacer estas personas con la institución. Los nombres de las personas con las cuales yo tuve ese percance, Suleyma Díaz y Damaris, fueron auxiliares de aquí de la institución. Desde entonces hace como tres o cuatro meses no he vuelto a tener más información de ellas, comunicación hasta hoy que me llegó un mensaje por el whatsapp donde me muestran un video y ellas empiezan a denigrar de la institución en la cual yo estoy laburando y me perjudica, me siento perjudicado porque también me está tratando a mí de una persona deshonesta y esto hay que pararlo. El pretexto era de no escribir en las historias clínicas el examen que el médico ordenaba. Ellas como auxiliares hacían en sus notas y podían, tenían que escribir los nombres de los exámenes y los resultados. Entonces ellas no lo hacían para que yo les diera los 150 mil pesos y yo caí fácilmente con ellas. Yo lo veía como una situación normal, claro, yo lo veía porque en realidad no creía que esas muchachas tuvieran ese comportamiento, ese corazón de tan mala gente ahora que me estoy dando cuenta. Yo ayudé a la señora Divina a instalar, soy testigo en ese proceso. Yo escuchaba que se habían perdido muchos medicamentos y equipos biomédicos, escuchaba eso y bueno y por donde salió todo, que eran ellas las que estaban extrayendo esos equipos y medicamentos de acuerdo a las denuncias que he visto, que han puesto en contra de ellas en la fiscalía.